Ha tenido relaciones con Amador, conmigo y con Blue. Bueno, pero dentro uno fue un nervio. Fueron los nervios y el vino. Madre mía, qué historial. Pues en la actitud. A ver, sí vamos. Amador se ha pinchado a Maite, a Yoli, a Clara, a Yudi, a Estela. A ver, a veces se lo hizo la roqueta, eh. Una pincha. La roqueta se ha acostado con Antonio, con Leo, en Padescanse, con Arapeli, con Coque. Para que se me reabren la edad. La vida es la misma. Hasta luego, ¿con quién habías estado tú? Ya que, con David. Menchu se ha liado con Ferri y con Ojo. Andate, los dos con Marriesgo. Nena, yo me agarro lo que pasa. Enrique, la noche ayer de la montaña me hiciste trastrar por detrás. ¡No digas monterías! No, 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 no. Bueno, esto no es una curia de niños, esto es el pozo loco, lo rezó. Ahí está. ¡No digas monterías! ¡No digas monterías! ¡No digas monterías!